Hola chicos, buenos días, el día de hoy entramos en, seguimos con nuestra plataforma o una página web de Fotopea para edición de fotografías, hoy día vamos a entrar a la opción filtro, la herramienta filtro, ya pero vamos a utilizar la opción licuar, cuando hago clic ahí chicos, va a salir esta opción ya, hasta ahí por favor chicos, acá en esta opción licuar nos va a ayudar a hacer estas transformaciones ¿cómo? tenemos primero la opción que significa manchar, hago clic acá y mira lo que le hace al efecto de la máquina mira, mira ese efecto que le hace, eso significa el efecto manchar hay otra opción que es el efecto reconstruir, o sea lo va a reconstruir lo que se ha dañado ve, lo estoy reconstruyendo lo que se ha dañado, ve, le estoy volviendo a su estado natural como estaba, ¿no? lo que se ha hecho imperfecto, ve, ahí, y acá yo lo voy corrigiendo, ve, eso significa reconstruir, la opción reconstruir ya, ahí está ve, lo estoy reconstruyendo los errores que hemos trabajado tenemos la opción también suavizar ¿qué es suavizar? cuando nosotros hagamos una figura acá este, ella ha utilizado la opción suavizar, mira lo que sucede suaviza la imagen como su propia herramienta, lo va a suavizar ¿no? pero no le está corrigiendo, por eso hay la opción reconstruir, ahí va a empezar a reconstruir lo que se ha dañado bien, otra opción que dice molinete, el molinete es como su propio, como un molino le va a convertir la imagen, mire, ve le presiono, mire, se hace como remolino, ve, ahí está, ve todo le convierte en remolino, muy bien vamos, otra otra herramienta, lo estoy corrigiendo ya está, me voy ahora la opción que significa achicar ¿qué es achicar? lo achica la imagen, mire, mire, chico, voy a hacer esta carita, lo voy a achicar, ve, chiquito chiquitito, ve, acá su manito chiquitito acá su codo más chiquitito, ve, esa es la herramienta achicar ¿qué hacen? y hay otro, su contrario que sería expandir lo recupero, ve, ahí está, ve, expandimos ve, su madre medio musculoso, ya lo estoy haciendo a mi imagen, ve, su manazos ve, y hay la otra opción que sería empujar para estirar ¿qué es esto? mire empujamos, ve, empujamos vamos a estirar, como chiquitito le estamos convirtiendo, ve, ese es el trabajo chicos, y así yo transformo la imagen con la opción licuar muy bien chicos, ahora ustedes gracias gracias gracias